A pesar de la lluvia, cientos de placentinos acompañaron a los chicos y chicas que se atrevieron a cargar la Cruz de los Jóvenes en su visita a Plasencia. La Cruz y el cono de la Virgen María con el Niño llegaron procedentes de Coria y sus próximos destinos serían Béjar, Navalmoral, Trujillo, Miejadas y Don Benito, en un trayecto que tiene como destino final la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el próximo mes de agosto en Madrid. Fue el anterior papa, Juan Pablo II, quien se la regaló en el año 1985 a los jóvenes para que la llevaran por todo el mundo. Partiendo desde la Torre Lucía, se realizó un viacrucis recorriendo diversos templos del Centro Histórico, concluiría en la Catedral. La tarde del sábado contó con un invitado que no se esperaba, una climatología adversa que hizo que el programa original se viera alterado. Muchos fueron los paraguas y chubasqueros que protegieron al numeroso público que bajo la lluvia y el granicio presenciaron la estación que se ofició en la Parroquia del Salvador. Una representación en la que la danza fue protagonista y dio paso a la procesión que recorrió las calles del centro. Debido al agua y el frío, el recorrido se hizo más rápido de lo previsto sin que la procesión viese mermado el número de los participantes. La banda de tambores y cornetas de la OGE, los grupos parroquiales, los scout católicos, representantes de las cofradías y hermandades de Semana Santa, fieles, vecinos de los pueblos del norte de la región y la curia de la diócesis placentina con el obispo a la cabeza hicieron todo el recorrido hasta llegar al aseo de la ciudad. En el templo catedralicio el domingo se celebrarían varias misas. La principal fue retransmitida por la primera de televisión española y posteriormente la Cruz de los Jóvenes se dirigiría hasta el Santuario de la Virgen del Puerto, última parada antes de salir en dirección a Béjar. Gracias.